El presidente del Colegio Médico Dominicano calificó como improcedente la disposición del Ministerio de Salud Pública que obliga a personal médico a laborar ocho horas diarias. Wilson Roa fue enfático al sentenciar que los acuerdos establecen que son cuatro horas de trabajo y con eso cumplirán los médicos. Ahora, si ustedes quieren que yo le trabaje ocho horas, le trabajo de lunes a viernes ocho horas, pero no le hago guardia, le dejo el hospital solo. ¿Entonces es arbitraria? No es arbitraria, es que es improcedente. Nosotros no nos vamos a referir a eso. Los médicos van a cumplir las cuatro horas lo convenido en el acuerdo pasado y lo convenido desde que se creó el sector salud. Asimismo adelantó que se reunió con el presidente Medina para programar una fecha y retornar las discusiones para la modificación de la ley 8701 que regula el sistema de seguridad social.